Ahí viene el centro de Di María... Relate, relate... Grunito Bono... Ahora que hay, que por su momento rompuca la calma... Que intenta buscar... El segundo gol de esta noche... El primer gol de esta noche... Ahora para el Brasil, que les da omisa... Luego Chelson... Sandro Martínez... Puntiel... para amigo Martínez... Hace el otro, con favor de la cancha... Martínez se va a chazar algo, gustándolo, ahí lo gozumia, el papogón es que se tío bajó con el pase, me parece... Poco de la grinza, que lindo. Exactamente, el pase de Córdoba Agustin. Nada, nada más que tuviste todo el día vos. Exactamente, agradecido hoy de poder compartirles a los manos por rato, pero bueno, hoy en el Córdoba Agustin hubo un poco de ausencia. ¿Tuviste abajo el ventilador todo el día, Bruno? Lo importante es que la pelota es el directivo Martínez. ¡Gracias!